Señoras y señores, luego de haber utilizado entonces los ingredientes mencionados con anticipación, que son estos, más el pulpo y las papas gallegas, este es el resultado final. Es mi primera vez que lo hago, acabo de probar una piecita y está simplemente delicioso. La tonalidad de las papas, pues moradas por el caldo, que es este que hay aquí, sin embargo, creería yo que tiene un sabor excelente. Yo lo probé ya en algunos restaurantes aquí en Galicia y sabe muy parecido o igual, no lo sé, tal vez sea falta de objetividad de mi parte, pero me siento muy conforme con el resultado de mi plato, sabiendo que soy extranjero, que llevo nada más un mes, y que las indicaciones me las dieron bastante rápido. Estoy un poco preocupado con el picante, el pimiento picante que le acabo de echar a la papa, me parece un poco exagerado. Vamos a ver cómo me va, aunque me gusta el picante, no mucho, pero me gusta. Veamos, les estaré contando qué tal está. Como les digo, ya probé el pulpo y está delicioso, delicioso.